Y la Minya Mal pues sí, con nosotros ya entrenó, cuando yo estaba allí ya entrenó con nosotros y llegó a debutar, no sé si recuerdo contra el Betis, no me acuerdo muy bien, pero bueno, está claro que está creciendo muchísimo, es un chaval de 6 años, 17 años y bueno, lo que está haciendo es una locura, siempre lo intentamos apoyar y la gente de allí creo que también lo está apoyando muy bien y hay que tener paciencia, sin comparar a nadie porque al final Leo es Leo y no hay otro como él, pero creo que está haciendo una gran temporada, está subiendo galones que con 17 años no es fácil y hay que darle mucho valor y ojalá que siga aprendiendo, que siga disfrutando del fútbol y desearle lo mejor. Sí, el Mundial de Club creo que es importante para Inter Miami, para la ciudad, para el país en general, creo que es importante medirse a ese tipo de equipos, nosotros pues por suerte ya hemos jugado contra ellos, pero prácticamente todo el equipo no ha tenido la oportunidad de jugar contra ese equipo de jugadores, de esos equipos, será difícil, será difícil, pero bueno, creo que es un gran éxito ya estar ahí, intentar competir al máximo, como siempre y bueno, ver hasta dónde llegamos, pero sí que para el club y sobre todo para los hermanos más y para David que llevan mucho tiempo aquí y llevan trabajando mucho tiempo, creo que para ellos también es importante ver el crecimiento del club y bueno, intentar dejar a Inter Miami lo más alto posible, como siempre intentamos hacer. Me repito, cada vez que me preguntáis, creo que se merece todos los premios que le puedan dar, creo que es el mejor jugador del mundo con mucha diferencia del resto y bueno, hasta que se retire pues seguro que lo ganará y si no lo gana, pues bueno, ya no es decisión de nadie, sino de la gente que vota, pero bueno, para mí es el mejor. Bueno, pues el principal ex candidato ya se verá, ¿no? Al final, ya lo dije a principios de temporada que por nombre no íbamos a ganar, sino por el trabajo que íbamos a hacer en el campo, creo que estamos haciendo un trabajo espectacular, de todo el equipo, de todo el staff y bueno, creo que se ha formado una comunión espectacular. Repito, creo que somos más fuertes aquí en casa con nuestra gente y bueno, eso se nota cuando jugamos aquí en nuestro campo. Decidí venir aquí también, gran parte era por reunirme con ellos, por seguir jugando con ellos, creo que he vivido momentos espectaculares junto a ellos, también otros no tan buenos, pero bueno, aparte de jugar al fútbol, íbamos espectacular y además, pues sabía que aquí me iba a divertir con ellos, porque siguen siendo para mí los mejores del mundo en su posición y bueno, es un placer, ¿no? Tener la oportunidad de jugar con ellos, de fuera del campo, pues seguir compartiendo momentos con ellos y con las familias, es espectacular y bueno, en los últimos años, pues disfrutarlo sabiendo que queremos competir y queremos ganar, ¿no? Al final hemos venido aquí a intentar hacer crecer al club, a intentar ganar y eso es lo importante.